No ocuparé presentarme, ya saben quién soy, soy el del salado El que salió en la revista, el que siempre ha portado, el sombrero de helado El poder con el que cuento, es muy preocupante, por eso soy grande Pero soy igual que ustedes, un ranchero viejo, igual que mis padres El poder y la humildad, lo traigo en la sangre En mi cintura una escuadra, que nunca me falte, mi super del once Enancas de un buen caballo, siempre voy trotando, nadie sabe a dónde A veces ando muy cerca, o tal vez muy lejos, pero me divierto Con mujeres me entretengo, me gusta el norteño y música de viento De lo bueno y malo que hago, nunca me arrepiento Personas que hay en mi infancia, un día conocido, nunca los olvido Por esa gran circunstancia, que soy poderoso, les perdí el camino Sé que ustedes si me han visto, tal vez en noticias, o en esa revista No porque sea el M grande, piensen que soy malo, no ocupa el torcista Pero el que se anda saliendo, lo cargo en mi lista Mis nervios no son de acero, a veces curveo, pienso en mi familia Me acuerdo mucho de mi hijo, lo que hizo por mí, jamás se me olvida Ahora me toca atorarle, yo por mi Vicente, estoy hasta la vida A lo que sea le hago frente, con tal de tenerte, de nuevo Vicente Ya tengo hecha la estrategia, para devolverte